Sufrieron con el calor, terminaron, yo tengo conocidos ahí, terminaron bastante desgastados por el calor, así que no entiendo por qué hacen eso, pero bueno, lo importante es que nosotros tenemos que mantener los partidos acá, ganar los partidos en el estadio y seguir sumando los tres puntos. María, ¿regresó bien con mucha confianza el rol estelar? Sí, capaz que me falta todavía un poquito más de fútbol, pero la entrega siempre va a estar, hay que mejorar y hay que seguir creciendo cada día. ¿Cuánta confianza generó en ustedes, Gabriel, el resultado que se obtuvo ante el delfín? Sí, bastante, bastante, bastante porque bueno, hacía como cinco partidos, no le podíamos ganar al delfín, eso también, el resultado que tuvimos miércoles, la victoria de domingo nos ayudó bastante a la confianza. Sí, seguro que sí, sí, una victoria siempre importante, más de visitantes, contra un equipo que había cinco partidos que no lo podíamos ganar, así que sí, nos da confianza para seguir trabajando, mejorando cosas y ojalá podamos crecer cada día más y está bien para estar siempre en una posición bastante buena ahí en el torneo. Gabriel, muy sufrido el gol del partido pasado, incluso lo celebraron arrodillándose a algunos jugadores, lo estaban extrañando justamente para esta victoria en condición de visitante. Sí, por el calor también, fue bastante, bastante fuerte calor, pero es un equipo delfín, es un equipo que juega bastante, a defender nomás, ¿no? Juega a defender, le tira el pelotazo a los delanteros y eso también no, no le gusta mucho jugar, la cancha también nos ayudaba mucho, estaba bastante, bastante fea, bastante dura, pero bueno, lo importante es que ganamos. Se decían muchas cosas que el grupo nos ha unido, pero ahí está el fiel reflejo al trabajo, ¿no? No, sí, vos y algunos más que siempre están acá con nosotros, saben del día a día nuestro y saben que nosotros tenemos un buen grupo, yo particularmente me llevo bien con todos y no hay ningún problema dentro del grupo, siempre hubo bastante unión y así que eso no, no, no hay que hablar. Gabriel, ya se está recuperando Velasco, por ahí también lo de Michael Arroyo, Bayron Castillo también, ya lo vimos trabajar con normalidad, tendrá un poquito de tranquilidad en ustedes como compañeros de ellos. Sí, son jugadores muy importantes, Velasco, Arroyo, son jugadores de bastante experiencia y jugadores que puede hacer una diferencia un partido, así que ojalá que puedan estar con nosotros ya para el domingo y ahí el problema lo tiene el técnico para armar el equipo. Gabriel, 100 partidos en poco tiempo, ¿te gustaría terminar acá tu carrera? Sí, me gustaría bastante, como me había dicho a tu compañera, ojalá sean 300 partidos más, la verdad que estoy muy feliz acá en el país, en el club, esperamos que sean muchos más partidos. ¿Te gustaría volver a la plaza de Central? No, le he puesto miedo volante, si un día me necesitan jugar en otro puesto, tanto de zaguero como de lateral derecho, y ya he jugado, bueno, acá voy a estar y así que, pero me gusta más jugar en este puesto. De por sí ya está por sentada. Con esta eliminación, ¿creen que aumenta la presión a ustedes? No, la presión siempre la tuvimos, antes de la Sudamericana y ahora después tenemos la presión también igual de ganar el torneo. Barcelona es un equipo grande y siempre tenemos responsabilidad de ganar los torneos, así que es la misma responsabilidad que tenemos, la obligación, obvio que sigue, que capaz que es un poquito más grande, pero eso, somos jugadores de experiencia y sabemos que tenemos que sigue la obligación de ganar este torneo.